Con presencia de cientos de agricultores de la provincia de Sucumbíos, el prefecto Orlando Grefa entregó insumos agrícolas por un monto de alrededor de 74 mil dólares a más de 1.300 agricultores beneficiarios de los proyectos de la cadena productiva de café y cacao. Juan Licuy, presidente de la comuna Quichua Sardinas del sector sur de Cascales, expresa la importancia de la entrega de los insumos agrícolas que permitirán incrementar los niveles de producción y económicos del agricultor. Gracias señor prefecto por su apoyo, que de verdad estamos haciendo la realidad en nuestro sector para mejorar la calidad del café y de la vida de cada uno de nuestras familias. Mientras que Celso Moreta, beneficiario del proyecto de cacao, asegura que las nuevas tecnologías transmitidas por los técnicos del CISAS permitirán una actividad cacautera rentable y su posicionamiento competitivo en el mercado. Todo lo que a lo largo de este año se ha venido haciendo, los productos que se han venido dando, incluso apoyando a lo que es las áreas de cacao de ensayo, ya representó una área de esas y estoy muy agradecido, agradecerá usted señor prefecto. Por su parte, René Orlando Grefa, prefecto de Sucumbíos, asegura que de parte de la institución se ha dado prioridad al desarrollo del sector productivo de la provincia. Acá no vamos a cansar, no vamos a cansar, vamos a seguir trabajando con el proyecto de maíz, con piscicultura, y hemos entregado a Sucumbíos una excavadora, y hemos entregado a Cuyabeno otra excavadora, vamos a entregar otra excavadora que tenemos en las instalaciones del gobierno provincial, para el trenaje, para las piscinas, estanques, también para la apertura que pueden realizar, vamos a entregar también, tenemos ya, volquete para el cantón Cuyabeno, tenemos dos excavadoras acá para trabajar organizadamente haciendo piscinas. El gobierno provincial de Sucumbíos informa a sus mandantes.